Música ¿A dónde va a ir a caminar? Linear Park Ahora estamos promoviendo el grupo DALE El grupo DALE es parte del beneficio de un programa que estamos llevando debajo de Brasil Wellness Coalition Es nuestra porción de mover Estamos tratando de animar a la gente a que se venga a mover, a hacer ejercicio Ya los climas se están poniendo más bonitos, entonces hay que salir a caminar El grupo DALE es simplemente un grupo de caminar Nada más salir en la tarde, caminar unos 30 a 40 minutos Y para saber los beneficios que les da al caminar Vamos a estar en tres ubicaciones en la ciudad El primer grupo va a estar en Hudson Boulevard Que va a ser el Event Center Ese grupo va a ser a las 6 de la tarde Y luego tenemos otro grupo a las 5 y media En Linear Park, que es aquí en el Mercado Agricultor Todos los martes y los jueves Y el tercer grupo va a ser en nuestro jardín comunitario Que es Esperanza, en frente de la FOG, a las 9 de la mañana Todos estos grupos se van a reunir el martes y jueves A las horas que dijimos Va a haber entrenadores que les va a enseñar cómo estirarse antes Cómo caminar y cómo estirarse después Van a beneficiar de los... para saber el beneficio de caminar Simplemente caminar No hay excusas, hay que traerse a la abuelita, a los niños, al gato, al perro A todos caminar Si no se registraron en el grupo DALE Si pueden participar Pueden ir a las ubicaciones Y nada más aprovechar los beneficios que vamos a tener de los entrenadores Pero desafortunadamente no reciben lo que es el marcapasos Y la información que venía en la bolsa Pero si pueden ser parte del grupo Empezamos a hacer más grupos durante el año Este fue el primer grupo que se está lanzando Y pasando abril vamos a ver cómo nos fue Cómo que fue el resultado Y iniciar más grupos durante el año Es importante porque estamos tratando de combatir los números altos Que tenemos aquí en nuestro condado Desafortunadamente tenemos números altos de alta presión Diabetes, colesterol Y todos esos números que no nos gustan Entonces estamos tratando de combatir esos números No hay excusas Estamos muy contentos que el grupo DALE Va a ser todo un éxito Porque es algo simple de caminar No hay excusas Te puedes traer a tu hijo, a tu hija Te puedes traer la carriola, el perro, la abuelita, el tío Lo que tú quieras Pero no hay excusas Entonces hay que venir a moernos y a darle duro No hay excusas Así es que van a volver a moernos y a darle duro